Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son ya leyendas vivientes del fútbol. Desde que empezaron a brillar con sus equipos, se vieron enfrentados en el podio de los mejores jugadores del mundo. Estos dos cracks han tenido más de 10 años luchando pulso a pulso por ser el mejor jugador del mundo, rompiendo todos los récords sabidos y por haber del deporte más hermoso del mundo. A pesar de la férrea rivalidad que existe dentro del campo de juego, Messi y Cristiano han dejado en claro siempre que han podido que su rivalidad no pasa de los terrenos de juego y que el resto es más películas que la prensa se arma. Así empiezan los elogios entre estos dos cracks en la previa del Balón de Oro del 2013. Nosotros jugadores tenemos la noción de quién es bueno. Y para mí es un orgullo poder competir contra grandes jugadores, como es contra Messi, como es contra Jibari, que ya jugamos algunas veces. Para mí es un privilegio y como soy una persona muy competitiva y me gusta enfrentar los mejores, pues para mí es un honor jugar, tanto a nivel de club como de selección. Obviamente que Leo hace su trabajo para su selección y para su club, como Frank hace lo mismo. Yo intento hacer lo mismo por mi club y mi selección. Intento dar mi mejor siempre, evoluir cada vez más como jugador. Todos queremos ser siempre el mejor y eso de una cierta forma es bueno tanto para mí, para él, para ellos y para el fútbol también. Claro que sí que es admirable todo lo que él viene haciendo tanto en la selección como en su club. No es la primera vez que lo digo y muchas veces destaque la clase de jugador que es porque no hace falta que yo lo destaque, ni mucho menos. Obviamente que sí, creo que más allá de que somos rivales, que estamos en el Barça, en Madrid, que eso hace aún más la competencia, creo que los buenos jugadores hay que destacarlos siempre. Para el siguiente momento nos vamos a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Barcelona en el 2014. Cristiano no fue parte de esta final por lesión. Al final los merengues se impusieron al Barça y Cristiano tuvo un gesto de consuelo para su rival que se encontraba cabizbajo en el gramado del estadio. Para el Balón de Oro del 2014, Messi y Cristiano confesaron que les gustaría jugar en el mismo equipo. Bueno, a mí me gustaría que jugáramos los tres en el mismo equipo. Yo creo que eso sería interesante y sería bonito, ¿no? Que estuviéramos los tres en un equipo. Una pregunta a Messi. ¿Le gustaría jugar con Ronaldo alguna vez en el mismo equipo? ¿Quieres contestar? Sí, obvio, como no, siempre me gusta jugar con los mejores y él es uno de ellos. Creo que va a ser difícil que juguemos en un mismo equipo, ¿no? Pero obviamente que sí que me gustaría. Tuve la suerte de jugar y participar con muchos muy buenos jugadores y obviamente con él también me gustaría hacerlo. Para el 2015, previo a la entrega del Balón de Oro de ese año, Cristiano y Messi fueron preguntados que envidiaban el uno del otro y esto dijeron los astros del fútbol. Bueno, envidiar no, porque enviar es una palabra fea. No, creo que Cristiano tiene muchas cualidades, muchas cosas buenas que a cualquier jugador le gustaría tener. Pero bueno, a mí me tocó ser como soy, a él como él y cada uno es como él. Pero sin duda que Cristiano tiene muchísimas cosas que a cualquiera le gustaría tener. ¿Yo? Su pierna izquierda no está mal. A lo mejor sí, la pierna izquierda. Yo tampoco soy muy mal de izquierda, no estoy mal, pero su pierna izquierda a lo mejor puede ser un poquito mejor que la mía. Ese mismo año, previo a la entrega del Balón de Oro, Cristiano le confesaba a Messi que su hijo ve videos de él y que es su fan número uno. En el 2017, Cristiano concedía una entrevista para Fox Sport, donde dejaba en claro que la rivalidad con Messi solo es dentro del terreno de juego y que lo demás es solo lo que la prensa quiere vender. Plenamente, claro que sí, eso no tengo dudas. La empresa pues quiere vender, quiere hacer su negocio, es normal. No solo en el fútbol, pero se ve en la Fórmula 1, se ve en el tenis, en cualquier deporte. Es así, yo tengo una relación... Federer-Nadal, Jokovic-Marri, Cristiano-Messi. Sí, siempre, como la Fórmula 1, igual. Es normal, para la empresa es bueno. Pero yo tengo una relación, y no te digo que soy amigo de Messi, pero somos compañeros porque compartimos tantos momentos, digo, de los premios, por ejemplo, yo no sé, en los últimos diez años estuvimos los tres siempre, esperando la última vez que no fueron los jugadores de Barcelona. Y siempre que estoy con él, la verdad que tengo una relación muy buena con él. A mí, amigos, es lo que vas para casa, comes junto. Lógico, eso no es así. Sí, no es así. Pero respetarlo. El respeto, y lo considero como compañero de profesión, no rival, porque esa palabra a mí no me gusta. Y comparaciones tampoco me gustan, pero hace parte del trabajo, hace parte del mundo del fútbol, de la imprensa, pero mi relación con él es nada. ¿Y te gusta verlo jugar? ¿Te gusta? Sí, hombre, claro que me gusta. A mí me gusta ver todos los buenos jugadores, y Messi es uno de ellos, es un crack. Y claro que me gusta, y disfruto mucho ver él y los grandes jugadores también. Y de las entrevistas más recientes, Messi para una emisora de la Argentina daba los nombres que para él son los mejores jugadores del mundo, y sorprendió cuando los periodistas le preguntaron por Cristiano, cuando pensaban que Leo había olvidado de nombrarlo. ¿Quién es el mejor jugador del mundo sacando a Messi? No vale que te pongas vos en ese podio. ¿Quién es el mejor de todos? ¿Hoy por hoy? Sí. Bueno, es difícil elegir uno, ¿no? Pero hay muy buenos jugadores, creo que... Ah, por visitar alguno, para no debiarte esto, no sé, Ney, Mbappé, Hazard, Suárez, Eikun, no sé, me voy a olvidar alguno seguro, pero creo que hoy por hoy cualquiera de ellos tranquilamente puede ser el mejor del mundo. ¿Sabés que todos los que están alrededor? Cuando dijiste me olvidaré de alguno, nos hacen un 7, y yo yaqué 7, yo también lo legué. ¿Te olvidaste de uno con... Cristiano era de Cristiano. ¿De Cristiano? Mirá. Lo saqué también, lo saqué a Cristiano, lo metí conmigo, lo saqué. Ahí está, güey, mirá cómo lo arregló. Te digo algo, ¿fuiste honesto o fuiste falso? Sí me la verdad. ¿Qué hiciste con Cristiano acá? Te juro que fui honesto, fui honesto. Está bien, está bien. ¿Lo sacó a Cristiano? No, 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 lo limpie también, lo limpie. No, siempre ha sido muy elogioso vos con Cristiano y él con vos, y tienen una linda competencia. Hace unos meses, Leo habló de la salida de Cristiano del Real Madrid y admitió que lo extraña en la Liga Española. ¿Lo extrañaste a Ronaldo? Sí, sí, era lindo, era lindo. Aparte hacía el Madrid más importante todavía, más fuerte. Yo lo dije al principio de temporada que obviamente el Madrid lo iba a sentir a Cristiano, como lo sentiría cualquier equipo en el cual estuviese y se fuera, ¿no? Y un poco se enojaron la gente de Madrid, pero es una realidad, ¿no? Un jugador con Cristiano, de que como Cristiano lo extrañaría cualquier equipo. Un jugador que te hace 50 goles por temporada y que para ellos era clave. Obviamente que lo iban a extrañar y bueno, la verdad que sí, que lo extraña toda la Liga, porque que esté en todo lo bueno en la Liga hace más importante la competición. ¿Usted tiene una buena relación? No, en realidad no nos conocemos, no tenemos relación. Nos conocemos de cruzarnos en partidos, en premios, pero sí, siempre que nos cruzamos, 10 puntos. Por su parte, Cristiano hace unos meses manifestaba que admira la carrera de Messi y que su rivalidad ha servido para mejorar mutuamente. Y es bueno, yo admiro mucho la carrera que él tiene hecho y... Exactamente que el contrato también, es verdad, no tengo dudas. Y él ya dijo publicamente, por ejemplo, cuando yo salí de la Liga Espanhola, me dio mucha pena, entre aspas, porque era una rivalidad que él sentía, mismo el propio Real Madrid y Barcelona, y él gustaba también de esa picardía. Él admitió también que en las últimas tres Champions que nosotros ganhamos, él se sentía como un poco perturbado. Y finalmente, Messi y Cristiano protagonizaron el momento más épico en la pasada gala de premiación al mejor jugador de la UEFA. Aseguraron extrañarse, confesaron su admiración y hasta quedó una cena pendiente. Sí, yo se lo dije en su momento, era lindo tenerlo. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España. Compartimos el escenario 15 años, él y yo. Los dos mismos individuos en el mismo escenario. No es fácil. Y tenemos una buena relación. No hemos tenido cena todavía, pero espero, no hemos cenado juntos, pero espero que se dé pronto. Gracias.